9 de cada 10 familias que alquilan son pobres. ¿Escuchás? 9 de cada 10 familias que alquilan son pobres. ¿Y entonces? Ahora, ¿esto viene por mi ley? ¿Esto viene dado ahora porque asumió mi ley? No. Esto viene dado de EDE antes que asumiera mi ley. Por eso mi ley asumió. Ahora es impresionante. Vos pensás que de cada 10 familias que alquilan, 9 son pobres. ¿Entendés? Después de ahí se deriva todo lo que vos quieras. Pero es la mentira de la política. La mentira de la política midiendo una pobreza que es un número inexistente. Los pobres en Argentina superan el 55%. Largamente. Antes también y antes también. Claramente siempre superó el 55%. Es demencial. Porque, ¿sabés qué es lo demencial? Nos hemos como ido degradando. En el año 2001, uno vio una reacción social respecto a parámetros que se nos modificaban en nuestras vidas. O sea, decían, bueno, van a bajar el presupuesto universitario y la gente se calentó y le salió a la yugular. Van a bajar las jubilaciones y la gente le salió a la yugular. No pudieron hacerlo en aquel momento. Ahora sí. Entonces preguntate por qué. ¿Qué cambió culturalmente en 24 años? ¿Qué Lipo Festival? 9 10 12 11 12 12 13 13 12 13